Hola, soy Tere Paneque, astrónoma y divulgadora científica, autora del libro El Universo según Carlota. Si tuvieras que hacer un regalo inspirador, ¿qué regalarías? Para regalos que inspiran, recomendaría el libro La sonrisa de Gladys de Richard Sandoval. Es una crónica de la vida de una mujer icónica para nuestro país como lo fue Gladys Marín. A través de relatos, anécdotas y comentarios de personajes cercanos a Gladys, el autor construye una obra íntima y potente. Súper recomendado. ¿Y si tuvieras que regalar un obsequio que evoque recuerdos? Sin duda, regalaría el libro No hay sabor que no me recuerde a ti, de Fernanda Namur. Un libro con una pizca de alegría, una pizca de tristeza y un toque de melancolía. Mi parte favorita, sin embargo, es que tiene un mix espacial. A través de los relatos de la autora, podrás conectar con la comida como nunca antes. Si andas buscando qué regalar esta Navidad, te dejo muy recomendado mi último libro, El Universo según Carlota, Agujeros Negros y Explosiones Estelares. Una novela para niños, niñas, jóvenes de todas las edades, ideal para incentivar la curiosidad científica. Únete a Carlota y explore el universo, aprendiendo de la vida de las estrellas y los misteriosos agujeros negros. En esta fecha tan especial, descubre la magia de las palabras, regala una Navidad de libros junto a Grupo Planeta. ¡Suscríbete al canal!